¡Hola! Aquí Josué de Shop. Presentamos las toallitas desinfectantes CleanSize de Wit4Lab. Las toallitas CleanSize proporcionan una alternativa excelente y altamente efectiva a las opciones a base de lejía, alcohol y quad. La solución es resistente a los gérmenes y bacterias, pero suave para las superficies, los dispositivos médicos y los usuarios. Este producto tiene una eficacia aprobada para su uso contra el SARS-CoV-2, la causa del virus COVID-19. Con la ayuda de su fórmula de acción rápida, solo se necesitan 5 minutos de contacto para una desinfección completa. Las toallitas desinfectantes CleanSize vienen en una tina para un fácil almacenamiento y dispensación. Compre y ahorre en las toallitas desinfectantes CleanSize de Wit4Lab en showplet.com hoy mismo.